Una alianza muy estratégica, aquí hablamos con el gerente general de Francesa que nos va a explicar por cuánto tiempo y por qué le llamaron la Alianza por el Progreso. Alianza por el Progreso, alianza por el Desarrollo, alianza por la Modernidad, alianza por la Integración, alianza por la Visión. En este plan y en este elemento que maneja nuestra querida Feria de Explosión de Consolidar como una feria de clase mundial, es que en este acuerdo que llegamos de complementación y de agregación de valor, como menciona nuestro querido gerente general de la feria, Raúl Strauss, es efectivamente que también Francesa en ese compartir de visiones se integra a esta perspectiva. Justamente como una acción de integración entre nuestra querida Chukisaki y Santa Cruz, en esta acción de generación de desarrollo, generación de progreso, es que Francesa está presente en una de las casas de nuestra querida Santa Cruz, por más de 50 años Francesa generando este tipo de alianzas. Lógicamente en este plan de modernización, de generación de nuestra feria de clase mundial, lógicamente con productos de clase mundial, con cemento de clase mundial. En ese sentido es que esta acción coordinada, planificada, orientada al desarrollo y a la consolidación de nuestra principal feria a nivel nacional. Bueno, bienvenidos, la verdad que contentos con esta alianza con Francesa, con miras a modernizar las calles de acceso de nuestro Centro Internacional de Convenciones, Fexpo Cruz y el mejoramiento del predio ferial en general. Una empresa con más de 50 años en el mercado para la feria es muy importante. El desarrollo y el nombre del progreso, tanto para la feria como para la ciudad de Santa Cruz. Correcto, ambas entidades estamos con miras a lo que es proyectarnos hacia el futuro y en este marco es que se llama esta alianza con la visión de seguir trabajando, aportando a las regiones, al país, con miras a seguir siendo referentes en cada una de las actividades que realizamos. Además, el cemento de Francesa lo va a pavimentar toda la feria, me imagino. Correcto, son las, en esta fase, en este convenio para estos dos años, es un área muy importante, son las calles de acceso al Centro Internacional de Convenciones, Fexpo Cruz, 5.000 metros, y lo que da una modernidad, una mayor infraestructura para todas las actividades de los distintos sectores, agropecuarios, productivos, empresariales del país dentro del predio. Bueno, y aprovechando la oportunidad, hagamos la invitación para la feria que ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Correcto, arrancamos del 21 al 30 de septiembre, la gran muestra multisectorial, la feria no solamente referente en Santa Cruz, en Bolivia, sino también a nivel internacional, un ícono para la región y el país, que es Expo Cruz 2018, del 21 al 30 de septiembre. Hacemos la invitación para todos los empresarios, emprendedores, visitantes, la familia boliviana, para que venga a ver lo mejor del mundo, desde Santa Cruz, en Fexpo Cruz.